Aquí la pelota le va a quedar a Piero Vivanco y la apertura de Vivanco para que se venga Zafadi por derecha y apica el armenio por el área. Zafadi la va a meter en el área de armenio. ¡Gol! 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 ¡Sport Boys del Callao! ¡Ganó arriba la especialidad de la casa! ¡Apareció Mauro Geffiociana para marcar el segundo! ¡Buen centro de Zafadi! Y el armenio, decíamos, temporada de goles, según TC, la inexorable ley del ex para marcar el segundo gol. ¡Apuesta total para ganar! ¡Hay que creer que Geffiociana de cabeza ya adentro! Y como lo pensó el partido de Alayo, con Zafadi abierto por derecha, con Zafadi dando una asistencia como lo hizo con Huancayo. Y le gana a todos porque ataca el balón. Porque va a media altura y tiene que terminar casi en un vuelo en plancha de palomita para cambiarle toda la dirección.